Estados Unidos me viene a la mente viajes, emigración, mucha tristeza que se ha quedado también en el camino sobre todo la política, la política es lo primero que te viene a la mente el país más avanzado y que crees todo el mundo bloqueo, bloqueo es lo primero que te viene a la mente hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es Laura por si es la primera vez que pasas por aquí y si es la primera vez que pasas por aquí que estás esperando aprieta el botoncito rojo ese de ahí abajito que no te va a costar nada y me vas a ayudar cantidad en el vídeo de hoy les voy a hacer una de esas entrevistas que tanto me gusta y es que voy a poner a los cubanos contra la pared ¿por qué les digo cómo que los voy a poner contra la pared? les voy a hacer una simple pregunta si yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ustedes saben que el cubano cuando va a una cámara se alarma le da por correr, por ponerse las manos delante de la cara y porque no lo graben no sé por qué tienen un pánico escénico y además de eso si les hablamos de Estados Unidos nuestro vecino más cercano quiero imaginarme cuál va a ser su reacción así que si quieren descubrir cuál va a ser la reacción de los cubanos al preguntarles por Estados Unidos quédense conmigo hasta el final de este videíto nos fuimos si yo les digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que les viene a la mente a ustedes? no sé familia familia no es familia que es eso primero en la bandera ¿en qué? en la bandera en la bandera es lo primero que te viene a la mente si si yo les digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? sobre todo la política puedes hablar un poquito alto sobre todo la política la política es lo primero que te viene a la mente si ya eso es mamá no sé ni qué decirte mira me acudiste de sorpresa me acudiste de sorpresa si yo les digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que les viene a ustedes a la mente? no sé pero a ver no te viene nada a la mente Estados Unidos es un país tú sabes ¿no? ya ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te dicen Estados Unidos? no sé pregúntale a él le sabe a ti que te viene a la mente nada si yo les digo a usted Estados Unidos ¿qué es lo primero que les viene a la mente? no sé mi familia que está allá ¿tu familia que está allá? y gracias si yo les digo a Estados Unidos ¿qué es lo primero que les viene a la mente? miami 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 sí edificio se va a la calle todo y a ustedes ¿no saben? yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a ti a la mente? felicidad armonía paz el país de la libertad el país de la libertad ¿y por qué en Cuba no hay libertad? si hay libertad pero por el bloqueo que existe te digo Estados Unidos porque me dijiste Estados Unidos pero me sirve España, Italia, Ecuador entonces lo tuyo es irte ya pero si yo te digo Estados Unidos lo primero que te viene a la mente es felicidad claro entonces tal bloqueo no existe yo no sé mucho de política no pero la pregunta no es una pregunta de política es una pregunta normal abierta bueno según aquí sí según aquí hay bloqueo eso es lo que nos hacen creer entonces bueno si yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? nba 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 y gracias si yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? no sé pero algo ¿no? como que algo te tenga que venir a la mente ya es prevenida si no sé no sabes si yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? yo tengo familia tu familia la familia es lo primero que te viene a la mente si yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? bloqueo ¿bloqueo es lo primero que te viene a la mente? si literal si yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? muchas cosas pero bueno ¿cuáles entre esas muchas cuáles? mmm pues a ver ¿de qué manera ver más bueno? no sé si yo te digo a ti Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando te dicen Estados Unidos? mmm no es el país más avanzado y que quiere irse a todo el mundo el país más avanzado y para que quiere irse a todo el mundo ¿tú te quisieras ir para Estados Unidos? no claro ay ya pero así ya te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? no sé pero esto tiene que venirte a la mente ¿no? ya que se yo no me ni está ay no yo no sé si yo te digo Estados Unidos ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Estados Unidos ¿qué es lo primero que me viene a la mente? no es que no sé así me lo dice así me coge de sorpresa en realidad a ver Estados Unidos me viene a la mente viaje emigración emigración bien mucha tristeza que se ha quedado también en camino familia separada eso es lo primero que me viene a la mente y como era de esperar mi gente los cubanos se niegan a hablar de Estados Unidos como pudieron ver en el vídeo cada vez que le hacía la pregunta a alguien no sabían que responder era de imprevisto la pregunta bueno es que claro si te están haciendo una pregunta es de imprevisto pero no es para que se queden sin hablar Estados Unidos es un país podemos decir miles de cosas de Estados Unidos pero como saben que Estados Unidos siempre o sea como tanto aquí en Cuba todo se politiza todo lo llevan relacionado a lo que es la política y el cubano como tiene miedo de lo que pueda sucederle se niegan a hablar de Estados Unidos es increíble que en pleno siglo 21 en el 2023 todavía estas cosas sucedan en Cuba caballero pero bueno si les gustó el vídeo no se olviden regalarme un like eso es muy importante para que YouTube recomiende el videito y más personas como ustedes descubran el canal suscribirse si aún no se han suscrito y nos vemos la semana próxima con un próximo vídeo los quiero chau